Han pasado los años y sólo una empresa italiana está empezando a producir petróleo, de los 110 contratos que se otorgaron. Entonces, ese fue otro acuerdo claro. En el caso de los gasoductos nos llevó tiempo llegar a un acuerdo, llegó el momento en que yo conducía las reuniones entre la Comisión Federal y las empresas, era yo el juez.